Yo les quiero agradecer mucho por su tiempo, por venir a compartirnos. Yo le agradezco mucho la invitación a FAO y a Mexit de invitarme a venir hasta acá para recoger las experiencias que ustedes han ido construyendo, por lo menos que lo podemos ver en esta semilla de frijol, que en tres años ustedes han logrado adaptar como una variedad resistente, como una variedad rendidora, porque de eso se trata esta experiencia que compartimos. Quizá uno desde su trinchera pequeña no ve lo impactante de lo que ustedes están haciendo, pero lo cierto es que, bueno, ya los escuché, ahorita estoy reflexionando lo que vi ayer, lo que vi la semana pasada, bueno, los días pasados, y lo que estuve viendo en mi país antes de venirme una semana antes, donde quiero decirles que apenas en estos días empezó a llover. El impacto del cambio climático en esas zonas, que no son tan privilegiadas como ustedes. Ustedes no tienen inviernos fríos, nuestros inviernos empiezan en septiembre, y ahorita antes de venirme no había llovido, pero ya había granizado como cinco veces. ¿Qué es del granizo? Es hielo caer del cielo. Y había en mi país lugares donde habían empezado a sembrar en mayo y les cayeron granizadas y tuvieron que voltear la cosecha. Y la gente se quedó sin semilla, porque la semilla que tenían la tienen para un ciclo, pero si caen siniestros, ya no tienen semilla. Y se colapsa todo un sistema de producción que lleva hambre, porque trae consigo hambre si no hubo quien previniera lo que ustedes previnieron estos días, locos de lo que hablaba. Estamos en medio en el mundo de dos cambios trascendentes. Uno, el más importante, es el cambio climático. Y el otro es el cambio de políticas públicas, porque el modelo neoliberal que imperó en el mundo en los últimos 30 años, por lo menos, está en crisis. Y entonces, ¿de dónde sale la esperanza de la supervivencia de las comunidades rurales más marginadas y más pobres a quienes nunca llegó el dinero y la riqueza del neoliberalismo? Y que los obligó en resiliencia, o sea, contra todo, a resistir con sus semillas y sus sistemas de producción. ¿En qué se va a basar ahorita la supervivencia de la humanidad? Antes que nada, en la producción de comida y en el saber cómo aprovechar de la mejor manera el agua. Entonces, ¿qué están construyendo los organismos internacionales? Están construyendo un manual que ustedes están dándonos para darnos la receta de dónde, de los cómo podemos nosotros con éxito guiar al mundo para sobrevivir con esto que ustedes están haciendo. ¿Cómo están rescatando estas variedades que no son propiedad de empresas, que no se pagan impuestos de usarlas, que no tienen que pedir permisos de comerciales internacionales para mandarlas a otro país? Y entonces, ustedes son, con lo que ahorita nos están enseñando, esa guía de lo que la FAO, la ONU, en este caso la cooperación mexicana, que invierte dinero en el desarrollo de los pueblos más marginados y que nos da una receta de cómo en nuestros países conducirnos para lo que viene. ¿Por qué les digo esto? Porque la soberanía alimentaria no se puede construir si no tenemos programas y presupuestos que aseguran las semillas. Y durante muchos años los gobiernos dejaron de tener políticas de semillas para hacer contratos de compraventa con grandes empresas. Y le dejaron a unas cuantas empresas mundiales el control de la producción de paquetes tecnológicos y de semillas mejoradas. Y desvincularon de tal manera a los campesinos y campesinas que muchos de nuestros pueblos no quieren participar en estas reuniones porque ellos dicen, a mí dame algo que me multiplique mi producción. Pero no les dicen que ellos tienen que hacerlo, sino dámelo y yo lo pago. ¿Y qué pasa cuando esas empresas ya no vendan o sus semillas ya no funcionen porque el cambio climático impera? Pues ahí está la receta de lo que ustedes están haciendo. Un país que no produce lo que come es un país que va a tener problemas de seguridad nacional. Ustedes imagínense ahorita el mundo. Rusia y Ucrania entran en un conflicto bélico. Y Ucrania y Rusia son los principales productores de fertilizante del mundo. Y se cierran y empiezan a incrementarse los costos y los pueblos pobres. Entonces, fíjense, México es un país petrolero, pero no produce fertilizante. Se lo comprábamos a Ucrania. Ahorita la urea en México está tan cara que los productores están desesperados porque el gobierno está haciendo intentos de mandar fertilizantes, pero no son suficientes. Y con el cambio climático la tierra necesita más fertilizante. Y está carísimo. Ahora imagínense ustedes Nicaragua, que no tiene ni petróleo tampoco. Si ustedes no estuvieran impulsando los bioinsumos, que más allá muchos los están buscando, fíjense, no nos preocupamos en el medio ambiente, los usamos para abaratar costos. Y el costo más alto es la contaminación de la tierra, del agua y del aire. Bueno, y luego viene lo otro. Ahí está. Las semillas, los bioinsumos, la contaminación. Pues sí, pero resulta que para ser productivos nuestros campos tenemos que apurarle. Porque la gente no come el año que entra, la gente come diario. Y muchos países dejaron de producir y empezaron a comprar comida barata. Y entonces ahorita, que también los costos de la comida se van al cielo, porque los que vendían los fertilizantes lo están encareciendo, hay países donde la comida ha triplicado su costo en los últimos meses. Y va para más. Entonces es urgente que empecemos a producir. Porque un país que no produce comida lo que va a producir es una guerra. Imagínense ustedes que ahorita Nicaragua no produciera lo que come. Yo me voy maravillada de ustedes, porque ustedes producen el 75% del arroz que comen. Porque el arroz y el frijol es la base de su alimentación. Y producen todo el frijol que comen y venden excedentes. El 80% de pequeños productores. Ustedes aquí nos hablan, tengo media manzana, dos manzanas. En México tenemos productores que tienen mil hectáreas, 500 hectáreas. El pequeño productor en México tiene 8 hectáreas. Improductivas, por muchas circunstancias. Y ustedes, pequeños productores, son suficientes, soberanos en producir el frijol que comen. Venden excedentes. Y del arroz producen el 75%. Solo importan el 25%. Esa receta se llama soberanía alimentaria, seguridad nacional, porque de algo puede estar seguro su gobierno. Que si las fronteras del mundo se cierran, ustedes no se mueren de hambre. Y un país que no tiene hambre no pide la sanidad de su gobierno. Entonces, me queda esa experiencia gratificante de lo que escucho de ustedes. Porque ustedes están sirviendo de un laboratorio de organización campesina, de políticas públicas bien aplicadas por parte de su gobierno, porque las hizo suyas. Además, de una vinculación entre el campo y el INTA, que son investigadores y técnicos que están con ustedes, impulsando fitomejoramiento de semillas comunitario. O sea, no es el que sabe todo, es el que viene y te dice, ayúdame. Y cuando ustedes llegan, les dice un campesino, no, espérate, tú me diste una semilla hace como 5 años, pero yo me la traje y yo le quité, le puse la mejora y en 3 años, miren lo que tengo. En febrero lo estoy levantando y no está picado, no tiene polilla o ¿cómo le llaman? Borbó. Borbó. Entonces, resulta que quienes están ya haciendo sus variedades están aquí. Y que nos falta recuperar su conocimiento, que la gente se empodere de su conocimiento, lo comparta y yo ahora tomo lo que dijo Ernesto y se lo pediría yo a Fao y a Messi, ¿verdad? Porque, ¿saben por qué vienen ellos? Porque ellos también tienen que rendirle un informe a quienes están entregando recursos para que se puedan invertir acá, si continúa este proyecto o no. Porque hay quien cree que los esfuerzos que a veces hacen no tienen frutos aquí abajo. Y ustedes son un semillero de frutos. Yo le pediría a Fao y a Messi que ojalá pudieran en un documento darnos la experiencia de Nicaragua, de los fondos de semilla, que la verdad a mí me están pareciendo muy exitosos, el hecho de que hayan sobrevivido 10 y después se hayan quedado, para ser ejemplo, Aucor no son socios del fondo toda la comunidad, pero ya son beneficiarios todos. Porque aquellos que se fueron no son parte del fondo, pero vienen y te dicen reconozco que tú tienes la semilla que yo necesito, porque son altamente resistentes y productivos. Y eso que ustedes están haciendo, ¿cómo lo podemos nosotros llevar en un manual? Que documente la experiencia para que yo me lo lleve a mi país. Me quisiera ahorita grabar todo lo que dicen, para ponerme, a ver, punto número uno, lo que dijo el ingeniero, punto número uno, vamos a los pueblos, hacemos la asamblea, votación, formamos el comité, punto número dos, elegimos variedades bajo esto y esto, punto número tres, y así tenerlo... Los tres años para producir es la... Para que no se las diga, aquí está mi manual de los bancos de semillas. Y lo más grande, compañeros, ustedes van a tener en julio una reunión de todos los bancos de semillas de Nicaragua, que se convierte en el programa estratégico nacional de semillas de su país. Porque así como ustedes están aquí, en estos días me di la oportunidad de ir aquí en el primer lugar que necesitamos en la noche, donde nos metieron a congelarnos, donde tienen las semillas de baja... En el laboratorio. En el laboratorio. Porque ustedes tienen los bancos de semillas vivos, pero ¿qué pasaría si un siniestro, Dios no lo quiera, llegara de repente huracanes que no los dejaran levantar nada de cosecha, y hasta su fondo de semillas se acabará? ¿Tienen ustedes un laboratorio donde tienen congeladas las semillas que tienen? Entonces, ustedes tienen un plan estratégico nacional de semillas, que las conservan ese laboratorio, pero que vive con lo que ustedes cada periodo agrícola van construyendo, que son variedades resistentes al cambio climático en cada ciclo agrícola. Entonces, eso yo creo que es la riqueza más grande que podamos tener. Entonces, yo que me voy a llevar a mi país de Nicaragua, voy a hacer la promuesta. Ya tenemos una ley que la FAO está impulsando, que es la Ley General de Alimentación Adecuada, que lleva como primera cosa pedirle al gobierno la creación de un programa nacional de semillas. Pero ahora me llevo la idea. Le voy a pedir al licenciado Andrés Manuel que sea el programa nacional estratégico basado en los bancos comunitarios con organización desde abajo, donde los campesinos hacen sus propias variedades, se empoderan y se apropian. Y no es de Monsanto, y no es de Valle, y no es de Pioneer, es nacional, es de la gente, pero además son de los pueblos. Entonces, yo creo que esa es. Y la otra, la conversión que me hicieron ayer, la reflexión. Bueno, cuando empiezan ustedes en Nicaragua este proyecto, la idea era el 70% de semillas comerciales y un 30% de semillas comunitarias con bioinsumos. Ha sido tan exitoso que hoy es a la inversa la visión que tiene el gobierno de Nicaragua. Ahora es el 70% de semillas, tienen que ser criollas nativas con bioinsumos, y el 30% comerciales para los grandes productores. ¿Qué es lo que nos falta? Que estas semillas sean altamente rendidoras para que entonces puedan los grandes productores también sembrarlas. O sea, yo les quería solamente comentar eso. Que yo me voy mañana a su país y quiero decirles que voy a mandar una carta diplomática al embajador de, mejor dicho, al canciller de este país de Nicaragua, y voy a utilizar el pleno en cuanto tenga yo este acceso en agosto o en septiembre para agradecer y reconocer lo que me llevo de Nicaragua. Yo espero que en mi país esta visita nos dé muchos frutos. Y lo último que quiero decirles es que uno no ve la grandeza de los pueblos hasta que no viene. Yo nunca pensé que de Nicaragua yo me iba a llevar algo para México, luego somos soberbos. Y con humildad quiero decirles que me llevo todo lo que aprendo de ustedes y ojalá y multipliquen mi país. Muchas gracias por esta oportunidad. A Mexid, a la FAO, y pues gracias. ¿A la comunidad? Y a la comunidad de los campesinos. Y no les quiero decir, pero ya me llevo dos frijoles. ¡Eso! Yo sugeriría que en ese documento se dejara testimonio de este grupo de locos que usted bien refirió. Y hay una razón, creo yo, muy importante, y que también hay mujeres en ese grupo. En este hermanamiento de México y de Nicaragua hay un dato muy relevante, que es que algunos de ustedes seguramente lo saben, César Augusto Sandino partió de México en los años 20 del siglo pasado y formó ni más ni menos algo que se denominó el Pequeño Ejército Loco. Así lo llamo. Y esto implicaba un inicio de cambio. Lo que ayer comentábamos de alguien tiene que iniciar los cambios. Ustedes a veces cuando alguien inicia cambios, a veces incluso cambios revolucionarios, empiezan con un grupo de locos. ¿No? Enhorabuena, muchas felicidades. ¡Qué bueno! Gracias. Bueno, nosotros queremos comentarles que tenemos ya esa sistematización, senadora. Tenemos ya los documentos, ya lo hemos trabajado. Alfonso Milton, si quieren platicar. Alfonso, un poco, platicales de los documentos que ya tenemos sistematizados y la experiencia misma ya plasmada, porque el tema es, la cooperación es para compartir. Y entonces esta generación de bienes públicos, porque para nosotros esto es un bien público, también lo documentamos, lo sistematizamos con el rigor de la FAO. Y en base a esa metodología, bueno, pues ya la tenemos, ¿no? Martín Oce. Exacto, tenemos una guía para la conformación de los bancos, que aplica el INTA, ¿verdad? Para organizar los bancos. A nivel nacional. A nivel nacional y cómo, 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 y cómo, pues ir trabajando con ellos. Tenemos también una guía de fitón para ellos, que es la guía, ¿verdad? Que lo explicó Don Julio. Y el año pasado creo que fue que levantamos una sistematización general, ¿verdad? De la experiencia de todos los bancos. Que es como un resumen de toda la experiencia nacional en el marco del proyecto. Y logramos, pues, que a través del sistema de Estado, pues, fuera ya una publicación oficial. Entonces eso lo vamos a compartir. En base a eso quizás si ustedes necesitan cosas más específicas o estudios más detallados, como una experiencia en particular, por ejemplo, en este caso, si se puede, pues, preparar. Pero la buena noticia es que ya lo tenemos. Y la metodología rápidamente que tenemos en el programa es que tenemos el trabajo a nivel piloto en las comunidades. Después tenemos la sistematización y la gestión del conocimiento de esa experiencia. Y de ahí la llevamos con las autoridades para buscar incidir que se vaya hacia una política pública, un marco normativo o algo que permita que todo esto se multiplique en el territorio. Y en el territorio nacional, en el territorio provincial, en el territorio departamental. Pero es la metodología misma de la FAO en donde ya vamos teniendo esa sistematización, repito, bajo el rigor que tiene la FAO para el tema de este tipo de publicaciones. Entonces, en ese sentido, la buena noticia es que vamos a hacer todo el esfuerzo para que se la lleven mañana. Ay, sí, creo. Sí.